En algún momento lo que tenían ahí arriba me explotó. ¡Adiós enemigos! Hombre, el no creo. Si explotas es lo de detrás. Vaya, mira este sitio. Mucha chispas hay por aquí. Sí, ahí subía cartas, no tenía cura justo a los pies, pero... Se me fue de las manos todo. Hola. Hola. No está adorando nada. ¿Estás subiendo los vivos? Muere. Eh, que empiezan los chispazos otra vez. ¡Piu! A ver qué más tenemos por aquí. Me andaría colgando cadáveres todo el rato. ¡Piu! 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 Mira aquí. Mira aquí. ¡Sí, señor! El rey enano hizo que sus súbditos le cazaran dragones y otros monstruos. ¡Vaya rey, eh! ¿Qué tal les irá a este tipo de flechas? ¡Allá, vamos! Necesito tiempo. ¡Ha sido fácil! Creo que es el mejor este. Oye, padre. Quizás quieras ver esto. Parece que esa palanca de allí lo liberará. Nos atacará. Lo sé, pero no me parece bien tenerlo enjaulado de esta forma. Emociones otra vez, chico. Tú no oyes sus pensamientos. Ignóralos y... prepárate. Aquí quiere decir que liberará al dragón. ¡Suscríbete! 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 No, que voy a hacer el combo completo. No, que voy a hacer el combo completo. Wow, me ha caído encima. ¡Ya casi está! ¡Lenny! ¿Qué piensa ahora ese bicho? Pues nada. Pero estaba agradecido por morir luchando y no cubrirse en una jaula. Eres cada vez más hábil, Atreus. ¿Luchaste bien? Gracias, padre. No está nada mal. No ofensivo. De nivel 3 además. Me parece que no hay una forma de cambiar rápidamente los talismanes. No haría que igual tú puedes cambiar las flechas. Puedes cambiar las flechas. Talismanes. Me parecía sospechizo que no estés en vida antes de la pelea. Bueno, pues parece que ese era el secreto de este templo. Un gigante cabreo. ¿Lo cogí esto? Uno más para la colección. Sí, lo cogí. Un gigante cabreo. No, puede ser. Vamos a ver si se mantiene. Este es el que sí que había cogido. No, fue este. Fue la misma zona, es verdad. No eran dos zonas distintas. Al momento creí que sí que había otro. No, este agujero ya lo tenemos explorado. Vale. Pues, ahora sí que sí. Volvamos donde el dragón. Mira dónde estaba la otra runa. No quiero meterte prisa. No nos comas. No nos comas, por favor. Chico, prepárate. De nada. Tras una carrera de 300 destrucciones son una obra imparable que impide que los enemigos te interrumpan con sus ataques. Por favor, el dragón realizado. Es sin vergonza. No quiero bajarme más por ahí. Nada, bien. Cuervo. Hay una cadena. ¿Cómo se llegaría ahí? Ahora que no está el dragón, igual se ha abierto algún camino. La verdad es que el sitio donde más costaba llegar era ahí delante, porque era donde tiraba. Vamos a... ¿Y qué le ocurrió a toda la gente que vivía aquí? Sigue las pistas, chico. Vale, vale. Sigo las pistas. Bien, a ver. Había un rey enano malvado. Hizo que toda esta gente cazara monstruos. La gente los metió en jaulas y luego... Luego ya no sé qué más. Nos falta una pista. ¿Volvemos al castillo? No. Ahí dentro no queda nada más. Pero sigue atento a los dragones encadenados, chico. Quizá descubras algo más sobre el rey enano. Hay que reconocer que es un buen sistema de seguridad. Un dragón en la entrada. Apuntando al único sitio por el que se puede entrar. Bueno, me quedo con la duda. De cómo se llegará ahí. Nosotros que veníamos a romper una estatua. Esa debe ser la estatua. Tiene un martillo. Tiene un martillo. Bien. Aquí está. Debe de tener un punto débil en algún sitio. Bueno, yo creo que habría que estar atacándola unos cinco minutos. Como las estatuas del final del primer God of War. Para conseguir el easter egg. Cuando nos convertían en dioses. ¿Para qué? Ah. Parece que lo anduvieron. Y llegábamos al Olimpo. Ahora hay un golpe fuerte. ¿Qué va? Ahí está mi aura imparable. Uno más. Se acabó. Bien, pues en el trono de Ares. Si nos grabábamos las estatuas había un easter egg. En el que Kratos nos felicitaba. Y después mataba al creador del juego. Por interrumpirle mientras nos felicitaba. Ahí veo. Los dioses no caen tan fácilmente. Lo sé, lo sé. Solo era una broma. Ni son cosa de broma. Lo siento. Pues la madre hizo una buena estatu. La tumba de su padre. ¿Hay algo útil? Puede. Podría atacar con una expresión de rayo que causa daño y conmociones en enemigos cercanos. ¿Con qué impacto el hacha? Pierde suerte. Esto está muy dorado. Por cierto, había un cuervo. No tengo que pensar en matarlos cuando está morado tan alto. Creo que tenemos ya toda esta encenada. Está hecha. Sí. Volvamos con el discípulo. Espera. ¿Me cuentas otra historia? Muy bien. Había un joven al que habían visto robar y lo habían condenado a muerte. Su madre lo visitó en prisión. Era una mujer amable que solo podía dar amor. Pero su hijo, el ladrón, la recibió lleno de ira y le arrancó la oreja de un mordisco. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el chico siempre había sido un ladrón. Y su madre solo le había mostrado amor y ninguna de las consecuencias. Si ella le hubiera enseñado disciplina, él hubiera vivido más. Claro, pero la oreja... eso no está bien. No, no. Flotando así en el mar. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? La lucha. Y aquí... Una prisión. Parece que me dejé todo el lado de la derecha por explorar. Mira aquí. 6 lobos, 2 hombres y aquí que me llaman 13 agur, 9 hombres y aquí que me llaman 3, 6 y aquí que me llaman un troll, 41 hombres un dragón, 99 hombres parece que este gente se da muy bien la caza ¿por dónde? aquí está casi lo veo bien, con esto se habrá levantado la verja, me imagino y podremos acceder a este lado premio ¿qué es lo que me llaman? un poquito de vida tenemos pero tenemos algo mejor que vida no hay lucha polvo de reinos porque no habrá habido lucha un sitio pequeñisimo para pelear lo cual lo habría hecho más divertido con la ira de los dioses bueno ira espartana casi casi me falta uno que pena es un buen montón de experiencia no ahora ir a hablar con el espectro explore esto de todo esto porque aquí está lo que me falta premio vale esta zona está complicada tenemos el conjunto completo que será más rápido teletransportarnos más o menos igual la verdad voy a tocar este puerto para que se quede activa no 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 Decidme, ¿habéis destruido ya la estatua? La estatua ya no está en pie, espíritu Entonces nada me ata ya a este mundo Y me iré a buscar al verdadero dios del trueno Tendrá su justo castigo Mi eterno agradecimiento, amables viajeros Allá que va, qué valiente Buscando a Thor por su cuenta Un insensato ¿Qué nos dejó el espíritu? Una ofrenda para uno de los dioses ¿No sirve? No, pero quizás a los enanos sí Bueno, pues tendremos que ir a darse a la Pues está también cerquita Un barril Imagino que serán limitados Porque si no este sería el mejor sitio de farmeo De oro Te pones a dar vueltas Cargas el escenario Y das más vueltas Este barril de aquelante estoy seguro que hoy ya lo he roto De alguna manera hay que pagar esos 40.000 Que cuesta la mejora del carcaj No del arco Si se supone que correr más de 3 segundos me haría imparable No lo veo yo He parado Eh, Brock Traemos algo interesante ¿Ah, sí? Pues me interesa Tyr habría estado encantado de saber que estas ofrendas se convertirían en armadura ¿Lo conocías? ¿Cómo era? Olvídalo, niño Tyr murió Deja el pasado en paz El enano habla con sabiduría Por una vez ¿Esperiente y ya está? ¿Eh? ¿Y tu bestia de carga? ¿De verdad? ¿Qué quieres decir? Me la comí Justo acabo de cagar unos pocos cachos ¿Pero qué te pasa? ¿Eh? Dejó de dar leche Era tu amiga Entonces se alegrará de que esté bien alimentado Joder, chaval Menudo sentimental estás hecho Mira, no te pierdas mucho por ahí fuera Yo me vuelvo al tema Creo que esa plata que le ha hecho la piel azul sea tóxica Bueno, se nos queda de secundario esta misión Que sigue estando bloqueada por nuestra amiga la serpiente Así que para la siguiente parte Volveremos a la historia principal A buscar a la sacerdotisa Con su casa debajo de la tortuga Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!